Música Música Por ahí viene bailando mi guambrá, en San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá, en San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Música Por ahí viene bailando mi guambrá, en San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá, en San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Música Baila baila lojita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila baila lojita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Música Baila baila por aquí, por allá Música 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 Por ahí viene bailando mi guambrá, en San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá, en San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, en San Juan, en San Juan Música 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 Baila 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 lojita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Música 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 Gracias por ver el video